Te asiste, y aquí aprendiste a valorar lo que es tuyo, es un orgullo. Aquí aprendiste, que cada sueño se construye paso a paso, con trabajo. Y comprendiste que en el futuro caen tus ganas de vivir. Y subiste que en el futuro caen tus ganas de aprender. Pa' llegar más lejos y vivir lo tuyo. Aquí tú que te sueñame, todos los días sabés comerte. Y demuestras lo que sabes por ese poder ser tan grande. Aquí por abajo, encendremos esperanzas. Y demuestras lo que sabes por donde vivimos delante. Y vemos todos los que ven en el futuro caen tus ganas de aprender. Tenemos que unidos, cualquier sueño alcanzaremos. Ven, descubre que este mundo está hecho para ti. Y comprende que el secreto está en tus ganas de aprender. A llegar más lejos y vivir lo tuyo. Aquí tú que te sueñame, todos los días sabés comerte. Y demuestras lo que saben por ese poder ser tan grande. Aquí por abajo, encendremos esperanzas. Y demuestras lo que sabes por donde vivimos delante. Y demuestras lo que vivimos delante. Amor con paso, pinta hacia adelante. En el sur siempre constante. De el día a oeste soñando, creando. Somos Politécnico Gran Colombiano. Si no es Poli, sueño grande. Poliétnico, Polipatético, Policultural. Politécnico Gran Colombiano. Aquí tú que te sueñame, todos los días sabés comerte. Y demuestras lo que sabes por ese poder ser tan grande. Aquí por abajo, en el futuro, encendremos esperanzas. Y demuestras lo que sabes por donde vivimos delante. Aquí tú creces, todos los días sabés comerte. Aquí tú que te sueñame, todos los días sabés comerte. Y demuestras lo que sabes por ese poder ser tan grande. Aquí tú creces, todos los días sabés comerte. Aquí tú creces, todos los días sabés comerte. Y demuestras lo que sabes por donde vivimos delante. Aquí tú creces, todos los días sabés comerte. Aquí tú creces, todos los días sabés comerte. ¡De colombiano! Yo soy su coordinadora de protocolo y de relaciones públicas y esta noche me está acompañando Juan Carlos Rivera, su director de Bienestar Universitario y de Huella Gran Colombiana. Juan, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Andrea. Qué elegante estás, qué elegante estamos todos porque hoy es un día muy importante. Ya se graduaron, ya fue en la ceremonia de grado, pero lo prometido deuda, como lo hizo el señor rector, es un reconocimiento a ellos y sus familias, Andrea. Qué rico estar acá y qué orgullo, de verdad. Claro que sí, Juan. El día de hoy es un día para estar de fiesta. Es un día para celebrar, pero no es un día menos importante, ni para celebrar menos, de lo que es la ceremonia de grados, que también les llevamos con muchísimo cariño y con todo el trabajo, de verdad, con todo el esfuerzo, al igual que el esfuerzo que ustedes realizaron para alcanzar esta meta, que como es su diploma de graduación, este sueño cumplido, que definitivamente también sentimos como nuestro, en parte, ¿cierto, Juan? Así es, Andrea. Totalmente de acuerdo. Y además, ¿qué tal ese jingle del poli, esa letra de esa canción? Yo llevo 19 años y medio en el poli y cada vez que la oigo, me han dicho, se le pone la piel de gallina. Y repite mucho, aquí naciste, aquí aprendiste a valorar lo que es tuyo. Es un orgullo. Sí, aquí nacieron, señores gran colombianos. Un gran evento, ¿no, Andrea? Claro que sí, Juan Carlos, tienes toda la razón. Como yo les dije, esto es un día para celebrar. Por eso, al finalizar esta sesión, vamos a dar cierre de la mejor manera que se puede dar un evento como este, como es Brindando. Así que espero que todos tengan a la mano su copa. Yo tengo acá mi baileys. Pueden tenerla de agua, de jugo, de champaña, como lo tiene Juan, de vino, de cerveza, de lo que ustedes quieran. Lo importante es la intención y la alegría y la buena vibra con la que se va a realizar ese brindis. El por qué vamos a realizar ese brindis. Así que sin más, demos apertura a la agenda, Juan. Así es, vamos a terminar con la agenda. Ya me imagino que habrán sacado su vino, su champaña para celebrar en familia. ¿Qué mejor comienzo, qué mejor inicio con esto, señor rector? La cabeza de nuestra institución, doctor Carlos Carreño. Señor rector, bienvenido al reconocimiento del grado 2020. Señor rector Carlos, los micrófonos son suyos. Juan Carlos, muchas gracias. No sé si ya estoy en... ¿Me están viendo? Sí. Sí, señor. Perfecto, muchas gracias. Y muy buenas noches a los graduados y a sus familias. Y gracias a Andrea y a Juan Carlos por iniciar este evento en el que esperamos brindarles un momento especial. No estamos esta noche con graduandos, como fue el caso de hace unas semanas, sino estamos con graduados, con nuevos y verdaderos administradores de empresas. Estamos con colegas en el mundo laboral y, por supuesto, con sus familias. Y eso nos produce un enorme orgullo. Por eso es supremamente honroso para el Politécnico y para mí personalmente estar con ustedes en este momento, que diseñamos con esmero para celebrar el grado que obtuvieron con gran esfuerzo. Hace unos días, como les decía, tuvimos la ceremonia de graduación y en ella les pedí, de manera extensa, que no dejaran de pensar críticamente, pues esa era la herramienta fundamental con que deben contar en su ejercicio profesional. Hoy no me quiero ya extender, sino simplemente remitirme a lo dicho, porque como también les anunciamos entonces, hoy lo que vamos a tener es una celebración, un evento menos formal que la ceremonia de grado, pero no por ello menos importante. Hoy se trata de tener, efectivamente, un momento informal en el que procuraremos que, a pesar de las limitaciones que la virtualidad nos impone, tengamos un rato lo más personal posible. Hoy se trata de que festejemos todos, ustedes y sus familias, y nosotros, el logro obtenido, el cual nos llena de orgullo, a ustedes y a nosotros. Y sabemos que seguimos teniendo otra deuda con ustedes. No se nos olvida, cuando la nueva normalidad lo permita, tendremos un encuentro presencial, en el que ojalá nos podamos estrechar las manos en señal de reconocimiento del logro que ustedes han obtenido. Y aún más, otra deuda, posiblemente más importante, y que gustosos asumimos, la de tener nuestra puerta siempre abierta para ustedes. Esa no es una deuda difícil de cumplir, porque esta es, y siempre será, su casa. Disfruten del evento en familia, y mil felicitaciones a ustedes y a sus familias. Muchas gracias. Adelante, Juan Carlos, adelante, Andrea, y que pasemos un momento inolvidable. Así va a ser, señor rector, así va a ser, claro que sí. Así como les decía, nuestro señor rector, este es un momento para celebrar, y como yo les decía también al inicio, para disfrutar, para de verdad festejar ese logro alcanzado. Así que, sin más preámbulos, demos inicio con nuestro primer grupo. En esta sesión tendremos también parte de nuestra Escuela de Administración y Competitividad, así que, por favor, demos inicio a nuestro primer grupo. de estudiantes, de lectura de estudiantes, para que ustedes se vean, festejen, y vuelvan a revivir ese momento. Administración de Empresas, por favor, un aplauso. César Augusto Acevedo, esperamos que estés celebrando todavía en estos momentos. Como lo está celebrando, Quijara Lisset Aguiar Vera. Felicidades, Quijara. Y César Diego Aguilar también se encuentra, estoy segura, celebrando nuevamente el día de hoy. Azul Poli. Laura Cristina Aldana Vela. Felicidades, Laura. Felicidades también para Jessica Lorena, Almésiga. Felicitaciones, Julián Andrés Álvarez. Muy elegante. Y muy elegante también, con muchísima celebración, Elkin Alejandro Alzate. Pero también, no se queda atrás, Giovanni Arturo Amaya, con el backing del Politécnico Trans. Muy bien. Y la elegancia, habla por sí sola, en Diego Fernando Amaya. Felicitaciones, habla Laura María, Arena Zapata. Laura, felicidades. Muchos éxitos para Noreli Fernanda. Bien triunfó, mírala. Bien triunfando, Lina Fernanda Arias Tobar. Felicitaciones, Lina. Muchas felicidades para Diana Marcela Arias. Felicitaciones para Cristian Alexander, Marisala Benítez. Felicitaciones, Cristian. Muy elegante. Muchísimos éxitos para Gustavo Aroca. También le auguro muchos éxitos, a Karen Di Pagiana Arteaga Castro. Karen, felicidades. Y enhorabuena, Angélica Artunduaga. Con champaña y todo. Felicidades, Camila Alexandra Ayala Grimaldos. Felicitaciones. Y en familia, celebrando, Laura Jimena Baos. Pero también celebrando con mucha alegría, Andrea Patilla Ballesteros Carpajal. Felicidades, Andrea. Qué felicidad. Mostrando con orgullo, Jenny Carolina Barón. Heidi Mayerli Barón. Felicidades, Heidi. Muchísimas felicidades para Liliana Barrero con Toby Birrete. Felicitaciones para María Fernanda Bastos. Felicitaciones, María Fernanda. Enhorabueno, Pedro Alejandro Bautista. Buena foto. Ángela Adriana Beltrán. Muchas felicitaciones, Ángela. Muchísimos éxitos para Diana Paola Beltrán. También muchos éxitos para Nancy Liliana Benavides. Además, qué bonita decoración, Nancy. Y en familia, qué lindo collage, el de María Alejandra Bernal. Felicidades. Felicitaciones, Jonathan Eduardo Borges. Qué orgulloso se siente con su diploma, Jonathan. Muy linda, Miller Cristina Bonces. Felicidades. En familia, Cristian Camilo Bosa. Qué bonito, azul poli. Jennifer Astrid, con todas las precauciones de bioseguridad. Felicitaciones para Valeria Briceño Vinasco. Felicidades, Valeria. Muchísimas felicidades, Janice Carolina Buitrago. Un aplauso muy fuerte para Ángelica María Cavanzo Serrano. Felicitaciones, Ángelica. Qué bonito punto. Y un aplauso y qué lindo arreglo floral el de Joana Carolina Cabrera. Felicitaciones a Axel Fernando Cantor. Felicitaciones, Ángel. Felicitaciones a Daisy Caterine Cárdenas. Veo que estaba también de pronto cumpliendo años. Sí, ahí es que elegante estás, Lady Caterine Cárdenas. De Vía. Felicitaciones, Lady. Elegante también a Angie Paola Cárdenas. Felicidades. Pero no se quede atrás, Andrea. Ah, Diana Carmona Forero. Felicitaciones, Ángel. Muy elegante. También muy elegante y con arreglo floral Flor Edilza Caro. Flor con Flor. Muy bien. Ángela Patricia Carreño Guadalupe. Felicidades celebrando en familia. Qué bonita decoración. Fabián Leonardo Carrillo. Felicidades. Salud con toda la familia. Felicitaciones, Edith Mariel Casa Rivera. Qué buena foto. Felicitaciones, Edith. Estás feliz. Y también con la mesa arreglada, Karen Lisset Castaño. Felicidades. Qué orgulloso se siente, Sergio. Johnny Castitejo Reyes. Felicitaciones, Sergio. Y Paula Andrea Chacón Torres. Te enviamos muchos éxitos. Donde estés. Felicitaciones para Ana Cisney, Chanti Ocampo. Felicitaciones, Ana. Felicidades también para Cindy, Joana Chávez. Un abrazo muy fuerte. Felicitaciones para María Doris Córdoba Alvear. Felicitaciones. Back in Poly. Y qué hermoso collage el de Carlos Adrián Corredor. Felicidades. Gigante está y muy orgullosa Laura Dayana Cortés, gran colombiana Laura. Felicidades. Y orgullo, Poli, donde esté Humberto Mauricio Covilla. Mira en familia, Andrea Luis Carlos Cuartas Ortiz. Felicitaciones, Luis, y a toda tu familia. Felicidades también para Lady Liliana Cucayta. Un abrazo muy fuerte para Andrea, Natalie Cucayta y a toda su familia con esa maravillosa celebración. También contó Elvirreta. Felicidades para Lady Dayana Daza. Muy intelectual. Muy bien. Felicitaciones para Jessica Emilset Daza Ricardo. Felicidades, Jessica. Y a Karen Valentina Delgado. Muchos aplausos donde estén. Pero también le doy un fuerte aplauso para Martín Díaz Avila. Bonita decoración, Martín. Felicitaciones. Y a Luis Fernando Díaz Buesaquillo. Enhorabuena, Luis Fernando. Angie Liliana Díaz Carmona. Felicitaciones, Angie. Quieres estar celebrando en este momento también. También estuvo celebrando, estoy segura, Sandra Patricia Doria. Muy elegante. Pero también está muy elegante Florángela Juara Rivero con hacer vestido de flores. Muy bien, Florángela. Y a Janay Luisa Dufis. Felicidades, Danay. Felicitaciones, Geraldine Vanessa Durán. Felicitaciones. Felicidades también para Kimberly Dayana Chavarría. También una de las felicitaciones para María Lourdes Escobar. Bueno, María Lourdes. Felicidades. Elegante. Y a Jorge Armando Escobar. Un abrazo y un aplauso donde estén. También le doy un aplauso para Diana Rocío. Espejo Peñalosa. Felicitaciones, Diana. Mostrando con orgullo su diploma, Juliana Espíndola. Felicidades a todos nuestros graduados y graduadas de este primer grupo. Bendiciones y muchísimos éxitos para todos y cada uno de ustedes. Sí, muchos éxitos. Y en el transcurso de su vida profesional, Andrea, también parte de su éxito unas personas muy valiosas en la institución y para ellos, los profesores. Yo lo viví en carne propia, Andrea. Cuando uno salía de clase, uno salía con ganas de tomar un cafecito o un sándwich o rápido para la otra casa para almorzar. Y también los profesores también de nuestros estudiantes de virtual, grandes profesionales de toda Colombia. Y bien, profe, tengo una duda o de tal módulo no me quedó claro. Y esos chateos se convirtieron en largas, interminables momentos de teclado. Hubo un profe saliendo que el cafecito iba en mano o el sándwich iba en mano. Ese café se volvía frío y se volvía el sándwich más frío todavía. Porque uno se quedaba ratos interminables. Esos cinco minutos, profe, se convertían en 35 minutos, profe. Hasta preguntas tales como, profe, ¿sabes cómo se convierte en la época mía? ¿Cómo se conecta al video? Preguntas como esta. Y para eso hoy hay tres grandes profesores. Nos van a contar y nos van a dar unas lindas anécdotas de esos momentos inolvidables que van por la vida del Politécnico. Nos acompañan María Gloria González, Mario Rafael Rodríguez y Ángela Cristina Ochoa. Ellos tienen unas anécdotas interesantes para todos ustedes. Y deben tener también el corazón hinchado como lo tenemos nosotros. Así que reciban preámbulos. Quiero darle los micrófonos a María Gloria González. María Gloria, ¿qué anécdotas tienes para cuéntanos? Y es muy interesante oírlos. Qué bueno, qué rico. Estoy muy contenta de poder compartir con todos los estudiantes y sus familias que están conectadas en este momento. Para mí realmente es un placer poder compartir y acercarme nuevamente a los que ya se graduaron y ya no están y que son realmente nuestros colegas y que compartimos en las aulas virtuales diferentes anécdotas. Así como lo estaba diciendo Juan Carlos, profe, no puedo entrar al módulo, profe, me quedo tal. Entonces son anécdotas que quedan y que pues igual en esas aulas virtuales los muchachos o mis colegas pues comparten también su situación y sus vivencias que tenían en sus familias, en sus trabajos. Y eso es importante. Y los veía contentos cuando están en esa foto, luciendo y mostrando con orgullo su diploma de profesionales. Realmente los felicito. Me alegra que lleven en alto pues el nombre o la marca institucional Poli, que igualmente cada uno sea una marca personal, que aporte a su familia, aporte individualmente y le aporte a la sociedad a través de pues esta pandemia de incertidumbre, de pues de ansiedad que genera realmente ante qué es lo que va a ocurrir, pero realmente está en esos logros que logramos, que alcanzamos diariamente, que podemos vencer y que podemos alcanzar y que seguramente son muchos los que vendrán porque seguramente van a seguir su carrera profesional fomentando pues una especialización, una maestría o haciendo otras actividades que les permita poner en práctica eso que adquirieron en las aulas con sus docentes y que compartieron y que ahora pues queda ir a ponerlo en práctica en pro pues del bienestar de tanto de cada uno como de otras personas y que pues esto les lleva a lograr grandes éxitos. Les deseo lo mejor y pues disfruten ese diploma que acaban de obtener. Y pues les cedo la palabra a mi compañera Ángel. Estar precisamente en ese maravilloso momento cuando escuché el himno del Politécnico realmente siento uno ese calor frío y quizá ustedes también lo sintieron cuando reciben ese programa, reciben, perdón, ese diploma. Reciben esos aplausos, están sus familias viendo los collages, viendo los felices, viendo esa satisfacción. Créanme que nos hace sentir a nosotros como tutores que les hemos guiado en algún momento muchos de los procesos. Orgullo de saber que estamos con ustedes. Como lo decía Juan Carlos, el himno tiene unas palabras hermosas. Como lo decía María Gloria, es el momento de revivir todos esos momentos porque precisamente el Politécnico está viviendo momentos importantes, decisivos. Sigue creciendo en innovación, en calidad, en eficiencia, cobertura. Sus plataformas tan robustas nos han permitido relacionarnos de manera directa para llegar a las casas de cada estudiante. Eso es lo que nos hace sentir realmente hoy familia Poli, porque somos esa familia Poli. Y vamos a ser nosotros los que seremos capaces de representar nuestra institución en el sector real, en el sector académico. Y vamos a continuar, porque todos ustedes, nuestros estudiantes, hacen parte de ese proyecto formándonos para el futuro. Recibiendo procesos de formación complementaria relacionados con emprendimiento, habilidades blandas, derechos fundamentales en el trabajo, networking, y obviamente un acercamiento a las empresas a través del diagnóstico empresarial. Bienvenidos, felicitaciones y un fuerte abrazo, mis queridos colegas. Bueno, buenas noches a todos. Quiero primero expresarles mi profundo orgullo de que estén acá ya graduados. Yo creo que a muchos los vi prácticamente hace muy pocos meses porque me tocaba a mí darles ese diagnóstico empresarial que yo creo que van a recordarlo toda la vida. Por lo menos en los últimos cinco años he visto que siempre los graduandos recuerdan ya ese diagnóstico empresarial. Mi nombre es Mario Rafael. Creo que a algunos los vi por las fotos y me dio un orgullo tremendo de verlos acá graduados otra vez. Graduados por fin del Poli. Quiero recordarles que prácticamente lo que ustedes hicieron este último semestre con respecto a lo que siempre hacemos de diagnóstico empresarial es prácticamente lo que hace que los vean como administradores de empresas. Ustedes saben y creo que la mayoría casi les debió haber izado un poquito los brazos cuando se acordaron de esta materia porque saben que es la que le da como el nombre a la administración de empresas en el sector real. Realmente creo que es un orgullo para todos nosotros verlos acá semestre a semestre. Yo he estado con ustedes casi 10 semestres conviviendo el tema de diagnóstico empresarial cuando les queda muy poco tiempo para graduarse y les veo el estrés. Son 16 semanas en las cuales ustedes viven procesos de amor y dolor porque siempre les toca pues vivirlo con la empresa, vivirlo conmigo o con los otros colegas que están representando al Politécnico frente a las empresas en las que ustedes les hacen consultoría. Por eso me resta solamente decirles que continúen esa senda victoriosa, que continúen a pesar de todo lo que estamos viviendo este año y que posiblemente viviremos muchos años más con más cosas porque ustedes tienen que ser el orgullo y como siempre lo decimos nosotros pues somos Poli y siempre seguiremos siendo Poli hasta que sigamos por muchos años más. Así que bienvenidos, felicitaciones y estoy muy orgulloso por ustedes. Muchísimas gracias profe por esas palabras a nuestros tres profesores de verdad nos llegan al corazón y como dicen nuestras profesoras también ese jingle llega al corazón porque llega con esas palabras tan bonitas, ¿cierto Juanito? ¿Cuál es el jingle del Poli? Las palabras de los profesores de verdad es que está más vivo que nunca, está creciendo, lo que dicen es tuyo, es un orgullo, sus sueños se construyen paso a paso, eso es una maravilla. Cada vez que uno lo oye se enamora mucho. Claro que sí, mi Juan, pero no siendo más tenemos varios estudiantes que estoy segura que se quieren ver, así que vamos a dar inicio con la lectura de nuestro segundo grupo. También administradores de empresas, un grupo muy grande. Los administradores. Claro que sí, en unos segundos ya se va a ver la pantalla. Luis Andrés Fajardo. Felicitaciones para Luz Ángela, no cortes. Felicitaciones Luz Ángela, qué bonito se llega. Y un aplauso y un abrazo para Jessica Estefanía Fernández, hermoso el arreglo de globos. Douglas Javier Flores, bendiciones y éxitos. Douglas Javier. Y el alquiler de Flores. Felicidades para Marielén Porves. Claro que sí. Estamos muy emocionados. Un aplauso y muchos éxitos para Erika Viviana Forero también. Felicidades Angie, Juliet Franco Torres, qué bonita foto, mira que tú entres ahí, en vivo, está contigo. En la ceremonia de grados, Angie Joana Freire, felicidades Angie, hermosa con el orgullo diploma. Felicitaciones Jenny, Paola Gaitán Jiménez, felicidades Jenny. Felicidades también para Evelyn Inés Gallego, felicitaciones. Erika Juliet Gálvez, felicidades en familia. Felicidades en familia. Felicitaciones, Joana. Adriana García Moreno, un abrazo desde la distancia. Felicitaciones a Dina Adelaida García Ordóñez, en familia, como debe ser. Felicitaciones Dina. Y a Flor Alba García Rendón, le enviamos un aplauso gigantesco. Otro aplauso muy grande para María del Carmen García Villoria. Felicitaciones María del Carmen, qué bonita está. Felicidades también para Jennifer Aide Garzón. Un fuerte abrazo para esa linda familia que tenía Angélica Patricia Garzón Gama. Felicitaciones, Ángel. Y a Gilmer Javier Garzón Moreno, un abrazo y a toda su familia. Un abrazo fuerte y le auguro muchos éxitos a Daniela María Garzón Pérez. Éxitos también para Alirio Garzón Vargas, también está con Bailis. Oh, qué bien. Es Paul Andrea Gil Rodríguez, parece que está muy grande. Y a Maribel Giraldo Echeverry, un aplauso gigantesco también. Felicidades. Felicitaciones para Giraldo Gómez Ortiz. Felicitaciones, Wendy. Orgullo, gran colombiano con su diploma. Y orgullosa de su diploma también Maribel Gómez. Pero mira, no se queda atrás. Giselle Estefanía Gómez Malaviña. Giselle. Enhorabuena para Verónica Gómez Fernández. Felicidades Freddy Alejandro Gómez Moyano, con su diploma y muy elegante. Felicidades también a Julia Andrea Gómez, rodeada de globos. Felicitaciones para Marta Isabel González Gómez. Felicitaciones, Marta. Felicidades también para Zully Yasmín González. Felicitaciones para José Ignacio Gracia Prieto. Felicitaciones, José. Muchos éxitos para Francelis Grisales. A Sandra Milena Huacanime. Felicidades, Sandra. Felicitaciones, María Isabel Huachuco Hernández. María, felicitaciones por su diploma. Muy bien. Felicidades también para Marta Cecilia Enao, con toga y birrete. Felicitaciones, Denise Zipana Hernández. Felicidades, Denise. Felicidades para Liliana Hernández. Felicitaciones para Jamie Alejandra Herrera. Qué bonita. Bonita decoración. Claro que sí, mi Juanito. Estoy seguro también la decoración que tuvo Freddy Hidalgo. Felicidades. Felicidades para Mena Ferreira. Higuera la Torre. Celebrando en familia. Qué bonita decoración. Bonita. Y muy lindo también el globo de Anami. Lady Olguín. Gabriel Antonio Omez Gualtero. Felicitaciones, Gabriel. Seguro está celebrando igual que todos los compañeros. Orgullosa de su diploma, Olga Lucía Hoyos. Felicidades. Muy orgullosa, Gina Alejandra Hurtado Suárez. Celebrando en familia, con toda la familia. No se debe. Otra persona orgullosa de su diploma, Joana Andrea Jaramillo. Felicidades. Felicitaciones para Jamesy Ginette Jaramillo Gómez. Qué bonita decoración. Y muy linda Angie Paola Jiménez Najal. Felicidades. Felicidades. Felicidades para Angie Lizette Jiménez Ocampo. Felicitaciones, Angie. Muchos éxitos. Enhorabuena, Inelsa Inés. Un abrazo muy fuerte para esa linda familia que tiene Jenny Alejandra. Leiton Macmancera. Felicitaciones. Y un abrazo desde la distancia para Luis Carlos Lemos. Oh, qué bonita foto de Juan Andrés Lemos García. Felicitaciones. Muy creativo. Y un fuerte aplauso y una felicitación para Elbert Javier León. Y a Jennifer Natalia León. Felicidades. Daisy Linares Serrano. Felicitaciones en familia. Diana Alejandra. Qué hermosa decoración con toga y birrete. Pero también Francisco Javier Tomeli Morales. Qué bonita celebración en familia. Qué orgullo. Y orgullosa también está Alejandra María Londoño. Y Rani Caterin López. Felicitaciones, Rani. Felicitaciones, Angie Juliet López. Felicitaciones para Zouni y Rosano Trujillo. Felicitaciones. Qué buena decoración y qué linda mesa. Muy linda. Muy linda la foto de Michelle Daniela Luna. Santiago, felicitaciones, Johan. Celébralo. Y esperamos que también haya celebrado o siga celebrando Diana Terini. Gracias. Gracias. Yulia Maldonado Rey. Felicitaciones, Yulia. Andrea Cecilia Manrique. Muchas felicidades para ti. Y muchas felicidades para Daniela Marín Botero. Con toda su familia y la mascota. Qué bonito. Hermosas flores. Hermoso fondo de Diana Paola Marinho Gutiérrez. Felicitaciones a toda la familia gran colombiana de Lisset. A Mauri Martínez. Felicidades con ese backing. Felicidades, Angie Paola Martínez Velázquez. Muchas felicitaciones. Te auguro muchos seguidos. Y hemos terminado con nuestro segundo grupo del día de felicidades a todos nuestros administradores de empresas. Ustedes son orgullo, Poli. No me canso de decirlo. Así es, Andrea. Son orgullo gran colombiano. Gran colombiano. Están diciendo, yo estoy aquí en tal parte, en Cundinamarca, en Santa Marta, en Cales. Está mejor dicho, eso está fabuloso. Todos Colombia, todos los gran colombianos están aquí en vivo. Pero también hay un gran colombiano para nuestra celebración. Ella es Luisa Fernanda Castilla. Ella es el graduado de Administración de Empresas. Y tiene una palabra, unas palabras. Colombiano, para gran colombiano. ¿Hemos? Sí. Hola, buenas tardes para todos. Básicamente quisiera contarles cómo fue mi proceso académico en estos cinco años con el Poli. Antes de ingresar al Politécnico, había estudiado de forma presencial en otra universidad. Pero realmente el tiempo y la economía me hicieron replantear la forma de continuar y culminar mis estudios. Muchas personas me decían, no, eso virtual es tenaz, es terrible, no hay quien te explique, tú no entiendes nada, etc. Pero realmente tengo que decirles que no. El acompañamiento de los tutores y el apoyo es fabuloso. El modelo de aprendizaje que tiene el Poli es muy práctico, fomentando siempre el trabajo en equipo y las habilidades que en estos momentos las empresas valoran muchísimo más. Es aquí donde quiero hacerles una pequeña reflexión y es que no se dejen vencer. Como todo en la vida, nada es fácil, todo requiere sacrificio, pero de verdad que con esmero todo sale adelante. Hoy en día ya tengo dos títulos con el Poli. Actualmente soy administradora de empresas, me gradué el 16 de septiembre, con proyectos para continuar mi especialización en gerencia de mercadeo, también en el Poli. Hay títulos que se cuelgan en el alma y este es uno de ellos. De verdad que les quiero decir ánimo, no se rindan, continúen con sus estudios, nunca es tarde. De verdad es muy gratificante sacar adelante los sueños que en algún momento nos propusimos. Ánimo y espero de verdad que todas las personas que estén estudiando culminen sus estudios y salgan adelante. Somos diferentes. Somos Poli. Politécnico Gran Colombiano. Muy lindas las palabras de nuestra graduada Luisa Fernanda y así como ella lo decía, ánimo, sigan adelante, sigan estudiando, no se frenen por nada del mundo. Y así como no se frenan ustedes, no nos vamos a frenar tampoco nosotros, vamos a continuar con la lectura de nuestro tercer grupo para que los que todavía no se han visto lo hagan en estos momentos. Así es Andrea, vámonos pues. El grupo pertenece a Administración de Empresas, Juan. Sí señor, muy bien, vamos a celebrar. Un aplauso para René Santiago Mayorga. Un aplauso para Andrés Felipe Mazo Rojas, un aplauso. Juan Javier Mazo Solano, felicidades. Felicitaciones Michelle Camila Medina Martínez con su diploma. Muy bien, felicitaciones Michelle. Y enhorabuena para Yurley Gine Méndez, con esa celebración tan linda. Ok, y felicitaciones para Giselle Saray Mendoza. Qué buena foto Giselle, con tu diploma, orgullo Poli. Janet Joana Mendoza Rubiano, felicidades para ti también. Felicitaciones para Johnny José Mesa Erazo. Juan, recordemos que tenemos un grupo más, todavía no hemos llegado a ese grupo. Mayumi Patricio Montalvo, felicitaciones conmigo de fondo. Felicitaciones, felicitaciones para Yolanda Mora Aguilar, en familia. Qué lindo y con gatico, a bordo, mascota también. Adriana Simena Moreno Sarmiento, un abrazo desde la distancia, Adriana. Andrés Felipe Moreno, estás celebrando en grande. Felicitaciones. Nos llenas de orgullo John Mauricio Mulford. Un abrazo muy fuerte para Ingrid Natalí y Muñoz, vivas. Qué bonita celebración y qué elegante estás. Y feliz y emocionado Omar Fernando Murcia. Qué buena foto, qué creativa. Pero también está muy contenta Luisa Fernanda Muriel Renta, celebrando en familia, como debe ser, familia Gran Colombia. Muy contenta y orgullosa de su diploma, Janet Andrea Navarro. Felicidades, Janet. Felicitaciones para Arlet Patricia Negret Álvarez. Ah, con vino, me he visto una copita de vino. Felicitaciones, Arlet. Nini Joana Neira, felicidades y un abrazo desde la distancia. En familia, Karen Valentina Neusa Fiño. Felicitaciones, Karen. En familia. Felicidades, Luz Adriana Nieto. Enhorabuena. Qué bonita familia. Jesús Alfonso Niño. Felicitaciones, Jesús Alfonso. Y en familia, con la mesa arreglada, Diana Nelsi Novoa. Felicidades. Felicitaciones para Daniela Ocampo González. Orgullosa con su madre. Qué bonito. Y orgullosa de su diploma, Claudia Valentina Ojeda. También está muy orgullosa, Joana Ortega. Felicitaciones, Joana. Y un aplauso desde la distancia para Héctor Fabián. Felicitaciones. Felicidades. Un aplauso también, Andrea, para Andrea Osorio Riaño. Andrea de Andrea. Qué bonita celebración. Que toquilla. Sí, decoración. Para Dinuido Ospina Sepúlveda. Felicidades, Sandra. Y para Shirley Siomara Ospina Trujillo. Feliz día, como dice tu letrero. Felicidades. Feliz día en familia, José Luis Sosa. Felicitaciones para Jazmín Bernarda Osa Tavares. Felicitaciones. Qué bonita estás. Leonela Otálvaro. Felicidades, Leonela. Todas muy elegantes. Todos muy elegantes. Lady Viviana Ollola. Enhorabuena. Felicidades para Laura Tatiana Patrón Ruiz. Felicitaciones para... Felicadilla. Sí, felicitaciones. Margaret Siomara Paez en Luengas. Felicidades, Margaret. Felicitaciones para Jazmín Alejandra Páez Rico. Vestida de azul poli. Y feliz con... Mostrando su diploma, Mayra Alexandra Palacios. Pero no se queda atrás con ese orgullo, Marta Rocío Pardo. Felicitaciones, Marta. Y hermoso el collage con todos los regalos y su diploma de Joan Alejandra Parra. Felicidades para Juliana Marcela Parra. Felicitaciones con tu diploma. Muy orgullosa. Y muy linda, Paula Andrea Patio. Felicidades, Paula. Felicidades para Valentina Peña. En familia, con sus padres, como debes en estos momentos. Y en familia también, Lina María Peña. Felicitaciones, Nuri Milena Pérez Martínez. Con tu backing del Politécnico Atrás. Muy bien. Felicidades también y muy elegante, Angélica María Pérez. Laura Milena Pineda Romero. Felicitaciones, Laura. En familia, muy orgullosos, Sangre Milena Pinilla Ramírez. Pero también está muy orgullosa Natalia Pinilla Peña. Con su diploma en mano. Muy bien. Diana Rocío Pinto. Un abrazo desde la distancia. Felicitaciones para Nubia María Plata Ascanio. Felicitaciones, Nubia. Y a Luz Ángela Prieto Pinzón. Un abrazo y miles de aplausos. Más aplausos, Andrea, para Jessica Quintero Bello y su linda familia y su bella familia. Y a Jessy Dalberto Quintero. Enhorabuena, Jessy. Felicitaciones, Caterine Marlene Quiroga. Felicitaciones, Caterine. Felicidades para Luis Miguel Ramírez Figueroa y toda su familia. David Alfonso Ramírez Herrera. Felicitaciones, David. Debes estar celebrando también en grande. Y también estoy segura que celebró Diana Alejandra Ramírez. Felicidades. Felicitaciones en familia, Beatriz Ramírez Tocantón. Felicitaciones, Beatriz. Qué bonita familia tienes. Camilo Andrés Ramos Arámbulo. Felicidades con sus compañeros. Y felicidades también para Magda, Andrea Ramos Marret. Felicitaciones, Magda. Qué bonita foto. Y a Jolly Fernanda Ramos. Muchos éxitos. Muchos éxitos también para Walter Alexander Ramos. Qué bonita decoración que tenía tu familia, Walter. Felicitaciones. Y muy linda también la decoración que le tuvieron a Diana Milena Ramos. Un abrazo muy, muy fuerte para Diana Marcela Arangel Montero. Qué linda familia, Diana. Felicitaciones. Y a Lida Marcela Rendón. Muchos éxitos, Lida. Felicidades también para Diana Marcela Restrepo Lastre. Con tu diploma. Muy bien, Diana. Felicidades. Yasmín Andrea Restrepo muestra con orgullo ese diploma. Leidy Viviana Reyes Hernández. Qué más que orgullosa que con su hijo. Felicidades, Leidy. Gonzalo Reyes. Felicidades. Felicidades. Y ando en casa, pero celebrando en grande. Lady Tatiana Rincón Ruiz. Ruth Andrea Rivera con nuestro backing. Andy Paola Rivera Capera en familia, que bonita familia Andy, felicitaciones y muy linda la familia de Marco Andrés Rivera, felicidades de acuerdo felicidades a todos nuestros administradores de empresas de este tercer grupo no sean pacientes los que aún no se han queda un último grupo de administradores así que quédense hasta el final además el brindis va a estar súper, súper lindo vayan y busquen las copas, todavía tienen tiempo, o el vaso de agua el vaso de jugo, lo que quieran lo importante, nuevamente repito es la intención así es Andrea la intención, y que vayan y busquen y como están en familia, Andrea viene y voy a quitar las capas para que me vean bien los ojos porque esto va al corazón los quiero hablar a cada uno de ustedes de corazón lo que viene ahora es algo muy lindo preparado con unos padres de familia voy a representar a todos los padres de familia de gran colombiano que son los graduados de 2022 bien, yo sí preguntamos a los padres que sintieron ese día que nació su hijo que está hoy graduando que se graduó hace unos días también le preguntamos cómo fue ese momento cuando dio su primer paso para el jardín y luego cuándo fue cómo te sintió en ese momento cuando su nombre su hijo nos graduó de todo Colombia hay unos padres maravillosos que tienen bien hay unos hijos unos hijos maravillosos que le den palabras a ustedes de gran colombiano que han este maravilloso y emotivo momento sentí tanta emoción y alegría al tenerla entre mis brazos por primera vez yéndola tan frágil pero al mismo tiempo se reflejaba en ella la grandeza de Dios en una nueva vida el nacimiento de nuestra hija fue una experiencia maravillosa me hizo muy feliz ella fue una bebé esperada con mucho amor y cuando llegó se cumplió mi sueño desarmado especialmente cuando la vi sana y hermosa gracias Dios por la vida de mi hija para mí fue un momento inolvidable especial porque con ella nacieron ilusiones las esperanzas y los sueños sentí que lo más maravilloso había llegado a nuestro hogar a nuestras vidas un momento de mucha alegría indescriptible ese momento cuando viene esa nueva vida porque la estamos esperando con mucho anhelo con mucho entusiasmo en nuestro hogar fue una niña preciosa que desde el primer día vivo y nos manifestó que quería ser grande en la vida fue un sentimiento de emociones encontradas por una parte la incertidumbre de cómo reaccionaría a este nuevo ambiente distinto del de su hogar pero por otro lado la alegría por empezar a recibir conocimientos que servirían de base para una vida llena de triunfos somos una familia muy afortunada ya que por ser docente de preescolar tuve la posibilidad que nuestra hija fuera el mismo jardín donde yo trabajaba lo cual nos dio tranquilidad porque sabíamos que ella iba a estar bien y más aún teniendo en cuenta que su primer día de jardín fue a los tres meses en gran parte sentí tranquilidad porque sabía que mi esposa estaría cerca de ella en todo momento un poco de preocupación de pensar que les llegara a ocurrir algo en el recorrido de la casa del jardín o del jardín en la casa hay mucha tranquilidad porque ella desde niña mostró una independencia y una inteligencia pues muy bien entonces no hubo como ese apego de decirle que ni mi hija como lo va a hacer como se va a comportar siempre es independiente desde niña es una emoción de mucha felicidad y alegría al escuchar el nombre de mi hija obteniendo dos títulos en esta importante institución logros que reflejan el esfuerzo y la dedicación puestos cada día para hacer realidad este gran momento nuestra hija desde primaria y becherato siempre se destacó por su asil en el límite académico por su dedicación por su manera muy comprometida con su estudio y en la universidad no fue diferente y ahora que el Mundo Técnico Gran Colombiano le otorgan el título como profesional me siento muy orgullosa de ella porque culminó con éxito otra etapa de su vida la verdad lloré de felicidad y más al escuchar que le iban a hacer entrega de una mención de honor por sus logros obtenidos durante toda su carrera unos sentimientos muy encontrados alegría porque terminaba otra etapa más en su vida académica y de tristeza porque no estuve allí no pude acompañarla por el problema de la pandemia pero el anhelo más grande como mamá y como cualquier ser humano que era estar acompañando ese día ese momento que es tan especial para él y para nosotros Hija este es el comienzo de una vida llena de oportunidades que debes tomar con esfuerzo decisión y honestidad como te dije en el primer día que te dejé en el poli diviértete y sé feliz Hija este nuevo logro es el resultado de tu esfuerzo constancia y disciplina estoy muy orgullosa de ti y deseo que tus sueños se hagan realidad y que sigas cosechando éxitos en tu vida personal y profesional eres una persona única llena de capacidades para conquistar el mundo sigue adelante Hija siga estudiando con entusiasmo como está borrado lo has realizado tienes una vida por delante aprovecha todas las oportunidades consigue tus metas pero lo más importante que seas feliz y sigue contando con nuestro apoyo hoy te quiero decir que es de mucha alegría el que te haya graduado sigue adelante tus proyectos no los dejes continúa estudiando sigue visionando tu vida que aún eres joven y te falta mucho por recorrer siempre cuando Dios te lo permita sigue adelante que cuentas incondicionalmente con el apoyo a la hora que quieras y cuando quieras adelante dura para mi mamá para que se quede con sus sueños un hombre echado para adelante también un ejemplo a seguir y ante todo que tiene unos buenos valores mi mamá representa para mi un ejemplo a seguir ella es una mujer triunfadora es una mujer fuerte valiente y ella es mi amiga y la queremos mucho bueno siento mucha alegría y mucha felicidad porque ha alcanzado esta meta de ser abogado y nos da un ejemplo para seguir hoy que mi mamá es Magister me siento muy orgullosa de ella y también siento que me está impulsando a mí a poder lograr todo lo que me propongo le diría felicitaciones que Dios lo mentir y que siempre alcance todas sus metas que se proponga muchas gracias mami esos signos son cosechados para ustedes muchas gracias por eso por lo que me han brindado si yo fuera la persona que le entregara el diploma a mi mamá le diría que estoy muy orgullosa de ella y que no dejé de crecer porque mi hermana y ella seguimos sus pasos hermoso video Juan hermoso video a todos estoy segura que les llega al corazón esas palabras de los padres de las madres y de las hijas a los hijos estoy segura que los que tienen ya son padres y madres les llegan esas palabras porque saben lo orgulloso los logros de cada persona en nuestra familia muy lindo de verdad las palabras estaban lindas y sabes que fue lo que me gustó Andrea me gustó muchísimo cuando la madre le hablaba al hijo y cuando la niña le entregó el diploma al papá me pareció un momento súper lindo de verdad que sí un momento tan hermoso derrítase bueno y ahora vamos a continuar con nuestro cuarto listado de estudiantes también pertenecen al programa de administración de empresas ¿como se clic en internet de 3 mil de verdad es claro? sí iniciamos con nuestro cuarto listado vamos con el muy bien deben estar todos allí pendientes todos pendientes a ver en este cuarto listado está muy bonita la celebración y bueno toda la familia todo de verdad que es súper súper lindo naekeme michelle robinson felicitaciones naekeme felicidades para yaritza eliana robledo en capié felicitaciones en familia y a jorge andrés rocha con toda su familia miles de éxitos muchos éxitos también para juliette stefany rodríguez y enhorabuena para jenny alejandra rodríguez nelsy y amile rodríguez felicitaciones y muchos abrazos para ti y toda tu familia y de celebración estuvo paul andrés rodríguez muy buenas pero también estuvo en celebración edgar eduardo rodríguez hernández felicitaciones edgar al igual también se unió la celebración mónica rodríguez paula andrea rodríguez navas en familia muy bonita familia paula felicidades llena de flores ana milena rodríguez avanta ivonne rodríguez sierra compartiendo el diploma con su familia que bonito samantha de celebración con todas las de la ley robinson rodríguez que bonita que bonita foto de nurillo ana rojas con nuestro campeón de futsal y para la familia con el logo de poli rosa elvira rojas barrera un abrazo desde la distancia donde estés felicitaciones para marian marian jelica rojas gradados qué bonita decoración y qué buena festejo qué buen festejo y también muy buen festejo laura daniela rojas no se no se quedó atrás maria isabel rondán rias que unita mesa felicitaciones maria isabel y a laura natalia romero un aplauso y un abrazo desde la distancia felicitaciones para ana anna victoria rubio torrijos qué rica cena deliberaron england y muy orgulloso de su diploma juan diego ruiz felicidades para liber jacenia salamanca invitaciones liber felicidades también para jose ramiro salazar un abrazo muy fuerte para laura maria salazar nidia en familia con toda tu familia muy bien buena celebración y a jane catherine salgado felicidades qué lindo este collage con tu hijo también a manteles neidy milexy salquero pinzón qué rico almuerzo están allí celebrando muy elegante mónica milena sanabria felicitaciones para lady natalie natalie sánchez bastidas felicitaciones lady y en familia una enhorabuena para diana street sánchez felicidades william fernando sánchez visa felicitaciones con tu diploma en mano muy bien william felicitaciones muchas felicidades y éxitos para alba del pilar sánchez un abrazo muy fuerte para gina fernanda sánchez con esa alegría de foto felicidades de gina felicidades también para luis alfredo sandoval con mucha alegría recibió su diploma juliana andrea sandoval felicitaciones juliana cielo dalila sandoval felicidades también está con baylis señora flor marina sandoval sepúlveda felicitaciones que linda rosas paula andrea santa maría felicitaciones felicitaciones también para julie jazmín sarmiento vázquez en familia como debe ser también felicidades y también en familia raúl eduardo serrano felicitaciones para jason sebastián silva vázquez felicitaciones jason y andrés esteban simba que va muchos muchos éxitos para ti también logro muchos éxitos para paul andrea soto rodríguez que bonita decoración sí tu grado como dice y hermoso el collage y qué flores tan gigantes las de karen juliet su ancha un aplauso muy fuerte para nancy esperanza suárez arias felicitaciones nancy un aplauso también para leonardo suárez rodríguez de las vegas de las vegas felicidades para fabián camilo suárez felicitaciones fabián muy elegante siguiendo con el backing del poli jenny tatiana suárez felicidades felicitaciones para samir equia ladino felicitaciones samir seguro muchos éxitos y a mariana tinjá tinjá suárez felicidades qué elegancia felicidades también para estefanía tobón galeano muchas felicitaciones estefanía y orgullosa de su grado maria camila torres pero no se quede atrás muy orgullosa está diana carolina torres parrado con toda su familia muy linda también jessica andrea triana felicidades un abrazo y un aplauso para maria alexandra truquillo araque felicitaciones maria alexandra y un abrazo también para nelsi maribel usaquén felicitaciones luis eduardo usche d'agua felicitaciones qué bonita mesa muy elegante todo y muchos aplausos y abrazos para césar mauricio usche julia juan esteban valencia zapata felicitaciones juan está contigo aquí en ceremonia andrea mira sí andrea natalia vanigas éxitos para ti le auguro también muchos éxitos a diego mauricio vanegas cádenas y a toda su familia felicitaciones y a sandra mercedes vargas buitrago muchos éxitos para ti sandra felicidades también para cindy alexandra vázquez rivera brindando con copa en mano felicitaciones cindy y con toda la celebración de bombos y platillos diego armando velandia felicitaciones para julia cecilia velandia galindo felicitaciones julia orgullosa gran colombiana y otro que es orgullo otra que es orgullo gran colombiano es herli andrea velasco felicitaciones para elin samanta velasquez castaño en familia felicitaciones felicidades también a sandra patricia velasquez un aplauso muy fuerte para laura andrea velasquez durán felicitaciones laura me uno a tu aplauso para liliana judith velasquez helis felicidades liliana abrazo fuerte para luis alejandro velasquez mejía felicitaciones luis alejandro y con bombos y platillos también estuvo marisol velasquez y con muy bombos y platillos también natalia marcela mercara martínez cerebroso grado un aplauso desde la distancia para daniel felipe vergel lombana qué bonita foto de luisa fernanda villar julio qué bonito vestido tienes también muy lindo el vestido de carin geraldine yañez son todas muy elegantes y todos muy elegantes como está pedro sárate ortiz felicitaciones pedra felicitaciones para carlos elías zorro morales felicidades para luis felipe martínez astre y muy orgullosa de su diploma también natali camelo gómez felicidades felicitaciones a todos nuestros graduados de administración de empresas de adobos y graduadas de administración de empresas se merecen absolutamente todos los aplausos y todas las celebraciones y las felicitaciones así es andrea qué bonitas fotos qué lindos momentos en familia con sus hijos es un momento muy bonito de verdad y las fotos están maravillosas y celebraron un grande no andrea las mesas las flores claro que sí como les dije al inicio toda celebración o todo buen gran evento tiene un cierre fantástico y para mí un cierre fantástico tiene que tener incluido el brindis así que por favor tomen sus copas tomen sus vasos con lo que vayan a brindar este es el momento del cierre el momento con el que sigan la celebración sigan el festejo y quién más para hacer este brindis que nuestro señor rector la cabeza de nuestra familia Poli así que señor rector Carlos Bernardo Carreño los micrófonos son suyos Andrea muchas gracias y qué emocionante y qué bonita es las palabras de ustedes de los profesores de los alumnos porque de verdad son muy emocionantes nos emocionaron durante toda la noche quiero como decía Andrea ahora hacer el brindis y para ello quiero contarles que ayer leí una bella frase de Cicerón que dice si quieres aprender enseña al orgullo que sentimos por su grado sumamos entonces nuestro agradecimiento por habernos enseñado habernos enseñado cada día que estuvieron con nosotros a lo largo de su carrera brindo por eso pero además quiero brindar con ustedes por la etapa que concluyen con éxito y por los triunfos que para ustedes están por venir no teman que seguro llegarán salud 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 de verdad salud por todos y cada uno de ustedes graduados y graduadas poli ustedes son nuestro orgullo Juan Carlos continúa por favor te cedo los micrófonos pues yo también brindo brindo y me tomo un sorbo para para darles una próspero vida profesional a todos nuestros graduandos así que me voy a tomar un sorbo para porque uno debe brindar y tomar su sorbo así que todos ustedes al mismo tiempo brindemos está deliciosa esa campaña bueno Andrea yo me despido en un momento tan lindo con copo en mano mirándole a los ojos a todos nuestros gran colombianos y a todas las familias poli a ustedes padres de familia gracias por existir gracias a que ustedes existen y gracias a que sus hijos existen vivieron con nosotros en la etapa en el político gran colombiano gracias por creer en nosotros gracias por confiar en nosotros gracias por prestarnos a sus hijos un tiempo ustedes graduados tienen alto el nombre de Politécnico Gran Colombiano tienen alto el nombre de su familia y todos los valores que les importan tanto en su casa en su familia gran colombiana como en sus casas bueno yo me despido con esta copa en mano les doy una feliz noche y espero que hayan pasado un rato muy 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 agradable como nosotros con orgullo gran colombiano felicitaciones y de nuevo muchas gracias por creer y confiar en nosotros feliz noche Andrea un placer estar contigo feliz noche señor rector salud feliz noche feliz noche a todos nuestros graduados y graduadas Poli feliz noche a nuestro señor rector y a Juan de verdad muchísimas gracias por esas palabras yo brindo nuevamente por ustedes salud y tomo mi sorbito para que se cumplan los deseos que les que les estamos enviando de muchos éxitos de mucha salud para todos para todos ustedes y para sus familias de verdad que ustedes son orgullo Poli yo no me canso de decirlo no me canso de repetirlo recuerden siempre que esta va a ser su casa para siempre ustedes ya pertenecen a nuestra familia y definitivamente que siga la celebración que siga el festejo pues un logro no se alcanza todos los días un logro como este feliz noche y muchos éxitos para cada uno de ustedes que estén bien que no se alcanza